¡On, go! Estamos trabajando para preparar un lindo concierto para el día jueves y con un programa muy interesante y muy especial. Vamos a tener cuatro solistas que son integrantes de la orquesta. Va a haber un concierto de un alemán antiguo que se llamó Telemann que escribió un concierto para dos violas solistas y orquesta que va a tocar de solista Mariana Coronel, misionera y primera viola de la orquesta y un violista invitado del Chaco que también va a ser la segunda voz de las violas así que tenemos un doble concierto. Y también de Juan Sebastián Bach un doble concierto para violines que van a ser Belén y Oscar que es de Paraguay. Así que bueno, un lindo grupo de solistas. Ahí a eso le sumamos una obertura de Mozart que se llama El Empresario de una ópera que se llamaba El Empresario y la última sinfonía de Franz Josef Haydn, la número 104. Después no compuso más sinfonías, que es una belleza y es como la piedra angular de las sinfonías. A partir de él, bueno, surgieron Mozart, Beethoven, Brahms y toda la playa de compositores. Yo siempre sigo en la evolución de la orquesta a la distancia por informaciones y siempre estoy en contacto con mis discípulos que la integran y sé que están trabajando intensamente y siguiendo la línea. Así que por suerte la encontré en un punto de evolución. Siguen progresando, siguen mejorando la calidad de sonido que es lo más importante en primer término. La afinación tiene más sentido rítmico. Ya el programa, hoy es el primer ensayo, ya está preparado porque aparte el maestro Matías Almirón estuvo preparándolo y también el concertino Diego Salazar, de modo que se está haciendo un trabajo intensivo y que no para. Ustedes van a ver el resultado de todo un proceso de preparación, ¿no es cierto? Estoy muy contento que la orquesta esté evolucionando. Hay algunos cambios en los integrantes. Bueno, eso es lo normal en las orquestas. Pero los nuevos integrantes se van propiamente integrando al trabajo y a la modalidad del grupo. Gracias.